Cibernético presente aquí en la arena de la lucha en contra de la sangre tejana y lanzas un reto por un campeonato. Sí, efectivamente, estamos tratándolos por el campeonato de parejas que tiene la sangre tejana, Toxin, el main de la lucha en el cibernético, y si también quiero ir mano a mano el tejano, también adelante, también estoy propuesto. Una de las declaraciones al tejano, ¿no? De que cuando la gente estaba aquí en la arena de la lucha con la parca, la gente te huchaba y ahora como técnico regresas y te apoyas. Y yo le dije, pues la gente es así, pero era la parca, o sea, la parca, o sea, no, no, un monstruo, sí. Entonces, no tengo ningún problema, pero sí, lo que sí tiene el problema tejano es de que ahora a mí la gente me victoria, y a él no, sí. Y eso, eso es lo que le duele. ¿Ya extra lo chistico? ¿Cómo está mi yepe? ¿Qué te preocupas en redes sociales? No, mi yepe, mi yepe ya está, ya está ahí en la casa y está castigada, sí. Ahí la tengo, no la voy a sacar, pero tampoco está en jaula, la obvia, ¿no? Me sacó, no, no me sacó un pedo, me sacó la pinche caca completa, cabrón. Muchas gracias, Rájico. Gracias.